Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo, uno de los trabajadores despedidos de agricultura familiar y que trabaja en el territorio, en Misiones, en El Dorado, precisamente. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Raúl, contanos un poco en principio cuál es tu trabajo allí, el trabajo que realizan tus compañeros, por qué es importante para las comunidades con las que ustedes trabajan. Sí, nosotros trabajamos en un equipo territorial, o sea, los trabajadores de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, trabajamos a lo largo y a lo ancho del país con población campesina y comunidades después de los originarios. Nuestro trabajo consiste en brindar asistencia técnica, capacitaciones y financiamiento cuando es posible. Entonces, es un acompañamiento técnico, organizativo, como te digo, de las comunidades para promover el arraigo rural, o sea, promover la producción, la comercialización para generar ingresos a las familias que posibiliten el arraigo rural. O sea, que las familias puedan quedar en sus comunidades, en sus chacras, con las producciones que ellos habitualmente realizan, pero valorando, incorporando valor agregado y llegando a los mercados locales con alimentos sanos, frescos, agroecológicos. Y que es un trabajo que además requiere mucho de poner el cuerpo de esfuerzo de parte de ustedes históricamente también, ¿no es cierto?, para llegar a los lugares donde trabajan, para acompañar a la gente, capacitar. Sí, nosotros trabajamos con la población con la cual trabajamos en general, bueno, es del medio rural. En general hay lugares que los caminos son accesibles, pero en otros lugares no son muy accesibles y cuesta llegar, son distancias muy grandes. Los compañeros del noroeste argentino, allá por Salta, Catamarca, Jujuy, muchas veces van caminando o en lomo de mula para llegar hasta las comunidades que están allá arriba y se quedan varios días compartiendo con las comunidades. Otros estamos en, bueno, en la zona del monte Misionero, los caminos no son fáciles y, bueno, nosotros hacemos lo posible para estar presente regularmente, todas las veces que podamos, porque los procesos, nosotros trabajamos con, nosotros decimos que son procesos organizativos, procesos productivos y procesos comerciales, ¿sí? O sea, cuando decimos procesos productivos es todo lo que tiene que ver con la técnica para obtener un producto y, bueno, mejorar la productividad del trabajo. O sea, que con menos trabajo puedan tener más producción. Los procesos son organizativos, son aquellos en los cuales nosotros favorecemos que las comunidades, los vecinos se pongan de acuerdo, que puedan democráticamente tomar decisiones y esas decisiones llevarlas a la práctica. Y los procesos comerciales tienen que ver con el abastecimiento de los mercados locales, con todas las normas que exige el Código Alimentario Argentino, ¿no? O sea, la presentación, la higiene, las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Productos que las familias están habitualmente acostumbradas a producir y a consumir, ¿no? Claro. Y digo, ¿qué implican los despidos? Implican no solo que las comunidades se queden sin el asesoramiento, la ayuda, el acompañamiento de ustedes, sino que tampoco puedan acceder a esos productos que se comercializaban, ¿no? Claro. Principalmente, o sea, nosotros como trabajadores, los despidos los vivimos, o sea, el primer impacto es en primera persona, ¿no? En cada una de las familias, en los despedidos y cada una de nuestras familias, ¿sí? Que sufren una angustia por una incertidumbre del futuro. Como todos los despedidos que lamentablemente hay en el sector público y en el sector privado, ¿no? Siempre, lamentablemente, escuchamos las noticias y, bueno, en este momento somos alrededor de 150 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar en el interior del país que estamos sufriendo los despidos y alrededor de 150 trabajadores, más, más, porque en total somos 330 directamente del Ministerio de Agroindustria en esta etapa. Y que además les habían anunciado que iba a haber una devaluación de desempeño durante el 2017. Sí, en principio nosotros nos dijeron que, o sea, muchos recibimos formalmente una notificación en la cual íbamos a ser evaluados, ¿sí? O sea, iba a haber una evaluación de desempeño de nuestro accionar, de nuestro trabajo. Y de enero a octubre del 2017. Bueno, están en todo su derecho, nosotros tenemos también cosas para mostrar, pensamos que, bueno, en general tratamos de realizar nuestro trabajo cabalmente, ¿no? Y, bueno, no nos han evaluado, nosotros esperábamos esa evaluación de desempeño, no nos han evaluado, no nos han hecho ningún preaviso formal, no fuimos sumariados. Claro, en tu caso particular y en el de muchos compañeros y compañeras, llegó el telegrama y nada más. Sí, de un día para el otro yo no pude entrar más a mi correo institucional, o sea, puse el usuario clave y no pude entrar a la cuenta de correo, llamé al ministerio, le dije, ¿qué pasó? Y me dice, figuras como no activo. ¿Y eso qué quiere decir que no estoy activo? ¿Y quiere decir que no trabajas más para el ministerio? Así me enteré. Después de, bueno, realmente fue muy difícil en lo personal, porque yo trabajé nueve años en lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, en lo que ahora es el Ministerio de Agroindustria, aquí en Buenos Aires, ¿no? En el edificio que está ahí en Paseo Colón, al lado de la Facultad de Ingeniería. Nueve años trabajé allí. Después quise que mi tarea tenga un destinatario directo y práctico, ¿no? Por eso me fui a trabajar a Misiones con mi familia. Claro, porque además vos, claro, sos, digamos, de Capital Federal y te fuiste a vivir a Misiones por decisión propia, porque sos una apasionada. Sí, sí, eso elegimos con mi familia, ir a trabajar con campesinos. Yo soy egresado de una facultad pública y corté. Está bien. Bueno, dale. ¿Vamos de vuelta? Sí, dale, dale, tranquilo. ¿Querés un vasito con agua? No, no. ¿Seguro? Sí, sí, elegimos ir a Misiones hace 21 años, porque bueno, nosotros somos egresados de una universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, y reconocemos que pudimos estudiar gracias a que es una universidad pública, ¿no? Y eso fue bancado por el impuesto de todo el mundo, de la sociedad, y los que proporcionalmente siempre los que más aportan los impuestos son los más pobres, ¿no? Y lo que tenía que ver con nuestra profesión eran los campesinos y las comunidades de pueblos originarios, ¿no? De alguna manera vos le estás devolviendo a esa gente que te ayudó a estudiar. Y sí, no alcanzo todavía a devolverle todo lo que, sin saber quizás, ¿no? Sin saber todo lo que ellos han contribuido a nuestra formación, ¿no? Como profesionales. Entonces, bueno, yo eso lo tengo muy presente y siento que soy un deudor de eso, y que ellos son acreedores, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos allá y, bueno, desde entonces hemos compartido mucho, hemos ganado mucho en experiencia, en estar con ellos. Por eso también el despido, y retomo un poco tu pregunta, el despido es visto también por las comunidades, por las familias, como una cierta desatención por parte del Estado. Porque decían, bueno, antes nosotros vendíamos la hierba, ahora no tenemos la hierba porque el precio no compensa, se ha concentrado la actividad yerbatera en pocas manos. Es decir que detrás, digo, de los despidos, también hay, digamos, una idea de beneficiar a otro tipo de productores, tal vez. Sí, sí, yo, más que opinar, me gustaría ir a lo que sí te puedo decir que estoy seguro. Más que, o sea, ese estrato de productores, de campesinos y pueblos originarios, campesinos que producen todavía con asada y con machete, bueno, esos quedan así sin asistencia técnica, ¿no? Claro, quedan a la deriva. O la asistencia técnica queda, no es que por ahí quedan sin asistencia técnica del todo, porque por suerte el grueso de nuestros compañeros sigue trabajando, pero queda averiada o queda disminuida, ¿no? Sí. Y realmente nosotros lo que decimos, los trabajadores, es que no sobran, no es que sobran trabajadores, sino que faltan recursos para trabajar con estas comunidades. Nosotros hemos presentado infinidad de proyectos para que estas comunidades de población campesina, repito, a lo largo y a lo ancho del país, puedan tecnificarse, puedan mecanizarse, que el trabajo no sea tan ingrato, ¿no? A la hora de trabajar solo con una asada, el esfuerzo. Y bueno, no está siendo posible, ¿no? Igual también hubo algunas batallas ganadas, digamos, algunas tierras que pudieron... Sí. Bueno, contame un poco de esa experiencia, dónde fue, cómo fue. Sí, estos procesos organizativos, procesos productivos y comerciales, finalmente, a lo largo de los años, dan sus frutos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos acompañado y seguimos acompañando con un equipo territorial de técnicos que realmente son profesionales, que valen oro, porque ellos han decidido también, así como yo decidí ir para misiones, muchos, otros compañeros también, hace más de 10 años, 10 años, un poquito más, también han salido de Buenos Aires y han ido a trabajar ingenieros, trabajadores y trabajadoras sociales, han ido también a radicarse en misiones y en el resto del interior, ¿sí? En todas las provincias, a volcar sus conocimientos, sus saberes, sus esperanzas, con las poblaciones campesinas y después los originarios. Y a lo largo del tiempo, como te decía, ahí en Piraí, nosotros logramos, junto con la comunidad campesina, finalmente que se expropie 600 hectáreas a una multinacional forestal como es Arauco, y esas tierras que sean destinadas a la comunidad de productores independientes de Piraí. Y bueno, ahora el 12 de abril pasado estuvimos allí cosechando la primera cosecha, haciendo la primera cosecha de maíz, y bueno, con mucha alegría, toneladas de maíz, se cosecharon toneladas de maíz donde el año pasado habían pinos de 20 años, ¿no? Claro. O sea, el año pasado, en esta época, habían pinos, la empresa lo taló, la provincia lo expropió, se lo entregó a las comunidades, y hoy están produciendo alimentos, maíz, zapallo, verdura, bueno, para nosotros es una muy buena noticia y es algo esperanzador, ¿no? Donde decimos que con perseverancia, con tenacidad en esto de reclamar por los derechos, por la justicia, finalmente, si no se abandona, se consigue, ¿no? Y también otros compañeros que trabajan con productores, que hacen dulce de membrillo, realmente artesanal, donde uno come ese dulce de membrillo y dice, uy, esto es el dulce de... Tiene otro sabor, ¿no? Y bueno, con esos productores que ponen todo el cariño, todo el amor para hacer sus producciones, en Santa Fe hay compañeros que trabajan con productores de arroz, de arroz orgánico, hay compañeros que trabajan con poblaciones campesinas que producen chivos, ovejas, en Chubut, una compañera que hace 17 años que trabajan con esa comunidad, y fue despedida, realmente es muy doloroso, ¿no es cierto? Productores que trabajaban con... que hacían tabaco y se envenenaban ellos, su familia y el ambiente, la tierra, el agua, hoy hacen quesos, quesos que son muy aceptados, queso barra, en cooperativa, y son todas buenas noticias, y nosotros queremos que eso se continúe y que haya un millón de chacras en el país, en vez de que vayan desapareciendo. Porque también eso significa que la gente del pueblo puede ir a comprar un producto que tiene que ver con su cultura. Y que además pensaba, mientras hablabas de las producciones artesanales y súper minuciosos, el trabajo que realizan, de que quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, o en las grandes capitales, no sabemos los procesos o lo que estamos consumiendo también, ¿no? Que esto es directamente del productor al consumidor. Sí, sí. Y hay otros productos que consumimos que tienen un montón de cosas que nos hacen mal a la salud, digamos. Nosotros, con las compañeras, con el equipo técnico, de allí de donde yo me desempeño, o me desempeñaba, lamentablemente, tengo que decir en estos términos, hemos promovido una red de consumo responsable, donde nosotros ofrecemos, en nuestra oficina están todos los productos no perecederos que la gente hace, los dulces, los maní, azúcar, hierba y tantas otras, bueno, se me van, dulces, conservas, y una vez por semana una canasta verde, o sea, una canasta con verduras, verduras de hoja. Y eso nosotros promovemos y hay mucha gente que el lunes recibe la oferta de la semana y pide por WhatsApp y los viernes se venden, o sea que es un contacto directo entre el consumidor y el productor, los productores. Bien, y por último, te quería preguntar en relación a la movilización que hubo hacia el Ministerio el jueves 3, que no solo estuvieron trabajadores y trabajadores de agricultura familiar, sino también estuvieron trabajadores del INTI, de SENASA, ¿qué es lo que se discutió? Sí, lamentablemente esta ola de despidos en relación con el Ministerio de Agroindustria llegó al SENASA, también al INTA anteriormente, en esta ola de despidos, por ahora, por suerte, no le llegó así de lleno al INTA, aunque los compañeros del INTA están desfinanciados, muchos ponen plata de su bolsillo para mover los vehículos, porque quieren salir a hacer su trabajo. Estuvieron presentes en esta movida que hicimos el 3, o sea, ayer, en la puerta del Ministerio de Agroindustria. Y bueno, nosotros estamos realmente, es algo que a nosotros nos da mucha fortaleza, saber que tenemos un gremio, o sea, que tenemos una asociación de trabajadores del Estado que nos defiende, que nos defendió, nos defiende y nos va a defender. Y nosotros tenemos un sector, ENATE, que se llama, nuestro sector se llama Agricultura Familiar, que es un sector compuesto por todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de Agricultura Familiar, donde desde abajo hacia arriba fuimos formando un sector gremialmente muy fuerte, democrático, donde los compañeros y compañeras delegadas se manejan por mandato, vienen al plenario nacional con mandato de las provincias, o sea, un modelo de funcionamiento sindical de abajo hacia arriba. Y nosotros estamos orgullosos de nuestros delegados, de nuestros cuerpos de delegados, y ellos en este momento pierden el sueño viendo cómo salir de esta tormenta. Hemos salido de muchas dificultades, estamos confiados y nosotros vamos a seguir peleando, porque tenemos un gremio que es ATE, un gremio muy combativo. Bueno, eso quiero decirme, como despedido, esa es realmente una fortaleza que siento, es algo que me anima adelante, un ATE plural donde hay varias agrupaciones, pero en este momento todas tirando para el mismo lado. Bueno, buena noticia. Muchas gracias y esperemos que se solucione este conflicto. Sí, bueno, les agradezco a ustedes. Y yo creo que sí que se va a solucionar si es que continuamos con esta lucha por algo que es justo, que es la recuperación de todos los despedidos. Gracias.